Por los que faltan voy, por los que sufren hoy, somos la cuota de esperanza de un pueblo que ayer lloró Por los que faltan voy, por los que sufren voy, resiliencia a la virtud que se heredó y se replicó Aquí se ven los problemas como desafíos, se enfrentan, se superan como es debido No importa el adverso, contexto social, el amor a nuestra tierra nos hace triunfar, resistimos contra la opresión, la incapacidad estatal. Desde abril de 2016 la Corporación Región con el apoyo de ACNUR puso en marcha el proyecto Fortalecimiento a los Colectivos de Jóvenes de la Vereda La Loma del Corregimiento de San Cristóbal de Medellín. En el marco del proyecto hemos trabajado para que los jóvenes de formas imaginativas, creativas y colectivas se apropien, usen y disfruten el territorio. Todos los grupos en la Loma trabajaban por separado, lo que se buscaba en el proceso era unirlos para trabajar en pro de algo, de la Loma en general, para trabajar en todos los sectores y lo que buscamos en el proceso era fortalecernos, primero fortalecernos internamente para luego replicar saberes. Durante nueve meses se brindaron conocimientos sobre derechos humanos, derechos a la ciudad y al territorio y se planearon y pusieron en marcha recorridos que intentaban mostrar a otras personas las problemáticas y potencialidades que tenía cada uno de los sectores del territorio. Además se diseñó una iniciativa colectiva por el derecho a la ciudad y al territorio orientada hacia la apropiación, uso y disfrute del territorio que lo que buscaba era el fortalecimiento de los saberes de los jóvenes que hacían parte del proceso y la posterior réplica de esos saberes con otros jóvenes del territorio. En el proceso con región y la plataforma nos dividimos por siete comités que estaban integrados cada uno por chicos y chicas con conocimientos previos en los temas o chicos y chicas que querían aprender. Los comités eran ambiente, diseño y dibujo, comunicaciones, graffiti, manualidades, música, deporte y recreación. Bueno, con el Comité de los Jóvenes de la Loma Ambiental, trabajamos un poco en la educación, más que todo el manejo de los residuos sólidos, como ellos le dan un buen o un uso adecuado de los manejos. Trabajamos también la parte de reutilización, como ellos los residuos que muchas veces los desechamos, los mandamos al relleno sanitario, podían hacer artesanías con ellos. Entonces, es lo que nosotros llamamos arte ecológico, una buena práctica para la crisis ambiental que hoy tenemos en todo el mundo. Para la Loma, pues en particular, si los chicos siguen, pues ellos tienen muy buen espacio para hacer huertas, ellos tienen la posibilidad de dar un buen uso a los orgánicos, por ejemplo, lo que es de los que más problemas nos trae, porque se llevan a los rellenos. Ellos aquí, por ser una parte rural, tienen muchas posibilidades de hacer un buen manejo de estos residuos orgánicos. Por los que faltan hoy, por los que sufren hoy, somos la juota de esperanza de un pueblo que ayer lloró, por los que faltan hoy, por los que sufren hoy, resiliencia la virtud que se heredó y se replicó. Por los que faltan hoy, por los que sufren hoy, somos la juota de esperanza de un pueblo que ayer lloró, Por los que faltan hoy, por los que sufren hoy Resiliencia, la virtud que se heredó y se replicó Aquí se ven los problemas como desafíos Se enfrentan, se superan como es debido No importa el adverso, contexto social El amor a nuestra tierra nos hace triunfar Resistimos contra la opresión, la incapacidad estatal La violencia, discriminación, el abuso de autoridad Sobreviviendo con poco dinero y demasiado amor El proceso vivenciado con los chicos acá en la lomba Fue principalmente muy gratificante Encontrarme con ellos después de tantos años Los conocí a varios hace unos 10 años Cuando yo empezaba mi carrera Y poder hoy en día transmitir los conocimientos Transmitir lo que tengo hacia ellos Fue de verdad muy valeroso para mí Me gustaría que contaran con más chicos Que pudieran acceder a estas oportunidades Que pudieran adquirir estos conocimientos De pronto pensar para procesos más venideros Que el alcance sea mayor, que se encuentren con otras personas Pero la experiencia como tal fue muy bonita Bueno este es el comité de música Lo basamos en la cultura de hip hop, en rap Hicimos estructuración de una canción Aprendimos a escribir una canción de rap Luego aprendimos a grabarla Luego a editarla Y después de editarla Pues la idea es aprender a cantarla en vivo El producto final es la canción grabada y editada Y una muestra Pero ahora quedó plantada la semillita en ellos De que son capaces de hacerlo Con las herramientas Se trabajó todo con las herramientas de ellos No tuvimos que traer herramientas externas No tuvimos que conseguir cosas O llevarlos a un sitio profesional A que grabaran Se trabajó todo con lo mismo que ellos tienen acceso En este momento Entonces eso les va a servir Y van a poder replicarse a los otros compañeros de la comunidad Y van a poder replicarse a los otros compañeros de la comunidad Bueno, mi nombre es Diana Gaviria Soy habitante del sector El Cañón Hago parte del comité de manualidades En el cual hemos aprendido diferentes técnicas de tejido En papel Y tripe de pollo El propósito es que no fuera solamente el tejido con agujas tradicionales Que conocemos como crochet de malla Sino que fuera un tejido alternativo Hemos tejido con otro tipo de fibras Como pedazos de tira de tela Conocido como tripapollo entre nosotros Hemos tejido también con papel periódico Haciendo tubos de papel periódico que luego se ensamblan Es una técnica de cestería con papel periódico Hemos hecho bolso también en tejido en papel Y en estos momentos estamos haciendo Para culminar el taller Estamos tejiendo un tapete Bueno, entonces le pegamos en la punta un pedazo Cerrémoslo ya entonces Nuestra expectativa es poderle llegar a diferentes jóvenes de acá de La Loma Y poderle generar nuevas herramientas Para que ellos puedan tener ingresos para su vida Tuvimos la oportunidad de tener Como el fortalecimiento en toda la parte audiovisual Donde se nos potenció un poco más la parte técnica En cuanto a la fotografía y el video Se nos enseñaron como toda la narrativa audiovisual Lo que aprendimos en el comité de comunicaciones Fue periodismo, manejo de cámara, planos y edición de video Y el que dijo ahora Dijo, lo que debemos hacer, adentrar, cierto Entonces ese plano puede ir en lo que le está volando El proceso es excelente Son de esos procesos que debemos propiciar día a día Porque debemos encarretar a la gente en el tema o en el ámbito deportivo Lo que se nos permitió hacer en el taller Que pues por razones de tiempo es bastante corto Dimos pinceladas de lo que es el reglamento Lo que es el tema de la competición Lo que es base sobre el entrenamiento De forma específica la sesión Obviamente muy somera fue la información Y en este momento estamos haciendo la parte práctica Que es lo fundamental del taller Y a lo que vinimos a hablar de fútbol sala Estamos poniendo en escena todo lo que aprendimos Durante estos tres encuentros Lo que aprendimos en el comité de deportes fue fútbol sala Aprendimos las reglas de fútbol sala Cómo se recibe el balón Pues con los pies que se ven Interno, externo y bueno Y pues otras cosas También aprendimos Sabemos las que son tres tarjetas las que se utilizan También cuál es el tiempo Cuántos jugadores se necesitan Qué se hace en un entrenamiento Qué se hace cuando se termina un partido Sabemos las situaciones difíciles que se ha vivido A nivel de ciudad sobre todo Y el deporte es el camino para vencer fronteras Vencer barreras Y es el camino para que logremos avanzar en muchos aspectos Y lograr construir una sociedad mucho mejor Hoy estamos viendo perspectiva Hemos trabajado la técnica de stencil Hemos hecho pigmentos Pinturas acrílicas a base de pigmentos en polvo Hemos hecho logotipos El propósito de eso es aprender para replicar Una introducción a ejercicios de imagen Representación de espacios Algunas técnicas que hemos estado aplicando Van encaminadas precisamente pues como al trabajo mural Entonces hemos trabajado stencil Hemos trabajado sellos Sellos de formato mediano Y ahorita estamos haciendo un ejercicio de perspectiva Que la idea es como que aprendan a dominar Esta representación del espacio Una perspectiva lineal Luego la vamos a combinar con una perspectiva atmosférica Diferentes cosas Diferentes cosas sobre el dibujo Sobre los grafitis Que en si no conocía pues Y que nunca tuve pues como la oportunidad De conocer De cuenta de alguien que supiera El taller se dividió en varias sesiones Que fue el de sticker El de letras Y el último que fue el de estampación Que fue por decirlo como el que más me llamó la atención En cada comité los jóvenes han recibido entre 5 y 6 clases para fortalecer sus saberes Algunas de estas clases las han dictado los mismos jóvenes Que ya tenían un conocimiento previo sobre algunas de estas temáticas Con el proceso formativo se intentó dejar una capacidad instalada en los jóvenes Para que pudieran replicarlo con otros niños y jóvenes del territorio Brindando alternativas de apropiación, disfrute del territorio Y alternativas para el uso del tiempo libre en los chicos de La Loma Nosotros teníamos unos conocimientos ya de algunos saberes Y lo que logramos con el proceso fue fortalecernos internamente Para luego ya nosotros tener herramientas y cosas para enseñar en el territorio Lo que más valor tiene de los jóvenes unirse a trabajar Diría yo que es que ellos están reclamando algo que el Estado no nos brinda Los jóvenes o todos los movimientos cuando se juntan para mejorar sus calidades de vida Es más bien una reclamación Y yo pienso que todas las organizaciones, el Estado como tal Debe escuchar a estos jóvenes, impulsarlos y acompañarlos más en esas iniciativas Replicar, ya tenemos unos conocimientos, ya aprendimos diferentes métodos y maneras de replicar Ya queremos ir al campo o al territorio a que los jóvenes que nos integraron Los niños que no nos conocen se integren, empiecen a trabajar con nosotros en Pro de La Loma Reconozcan su territorio, se unan a nuestro colectivo y nos fortalezcan Porque nos queremos fortalecer Entonces con todas las personas que se quieran que se unan Nosotros lo que queremos es empezar a replicar A motivar, a que todos nos unamos en Pro de Trabajar por La Loma Ese día amanecí de inspiración, con muchas ganas de escribir una canción En el instante pensé en mi barrio, ese sí que la violencia lo ha afectado ¿Cómo lo ayudamos? Brindando educación, culturizando, creyendo en el amor Rayando, escribiendo, juntos lo lograremos Creyendo en nuestro barrio, aquí nos hemos creado Enamorado de La Loma y sus mujeres Pensando en los amigos que muchos hemos perdido Pero en mi mente, aún están conmigo Por los que faltan voy, por los que sufren hoy Somos la cuota de esperanza de un pueblo que ayer lloró Por los que faltan hoy, por los que sufren voy Resiliencia a la virtud que se heredó y se replicó Por los que faltan voy, por los que sufren hoy Somos la cuota de esperanza de un pueblo que ayer lloró Por los que faltan hoy, por los que sufren voy Resiliencia a la virtud que se heredó y se replicó Todas esas páginas nostálgicas nos traen su tiempo